¡Suscríbete! ¡Gol de Pumas! ¡Saucedo encaró! ¡Saucedo ganó! ¡Le pegó de pierna derecha a colocar y su obra de arte Pumas en Ciudad Universitaria! ¡Esta ganó! Apertura detendiendo así la pelota con el pecho Juan Pablo Vigón, la marca de Tapias que le hace regresar la pelota para Carlos Gutiérrez, el cabezazo ¡Y el gol! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! ¡Saucedo! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas! ¡Gol de Pumas tiene vida y mientras hay vida, sí que King ¡Hay esperanza! Sí, bueno, parece demasiado tarde, ¿no? Le faltaba peso específico que sale bien librado, Mozo abre el esférico, la posibilidad hacia el frente ahí está Universidad dentro del área el recorte, se genera el espacio, viene el disparo Golazo Gol Golazo de Pumas Gol AT&T El gol que cambia el juego De la nada auténticamente De la nada Sebastián Saucedo Se hace de la pelota dentro del área Le marcan dos rivales La hace chiquita Se genera solo el espacio Y saca potente Tiene que venir la barrida nada más para puntearla Sí señor, el rebote Todavía Pumas, atención ¡El disparo! ¡Gol! ¡De los Pumas! En el 59 Agarra, controla y dispara con todo Sebastián Saucedo Que la manda a guardar Para el 3 goles a 0 Y todavía Todavía faltan más de 30 minutos Rafa Increíble la gesta heroica Que está haciendo el cuadro universitario Está droguin Está dormido el cuadro del Bruce Arena Viene el centro a segundo poste Un mal rechace por parte de Bay Está bien Está bien ¡Gol! 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 ¡Gol!